Estamos hablando de medidas de salud pública y cómo controlamos el problema a nivel global. Tener una vacuna casi un 70% efectiva para prevenir casos, 80% para prevenir muerte, 89% para prevenir ingreso a UCI, es un resultado súper bueno y esperamos que se mantengan en el tiempo. Gracias por ver el video.